La salsa más adictiva que vas a probar es esta de jalapeño con aguacate. Corta unos jalapeños por mitad y ponlos a freír en aceite con un pedacito de cebolla. Avientale dos dientes de ajo y cuando comiencen a dorar, llévalos a la licuadora junto con un poco del aceite. Agrégale un aguacate, un puño de cilantro, sal, pimienta, consomé vegetal o de pollo, jugo de limón y un poquito de agua. Licúa hasta conseguir una consistencia cremosita y ahora sí a disfrutar.